¡Aplausos para vos! ¡Bienvenida, Luciano Castro y Luciano Cáceres! ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos! Muchas gracias por la invitación, recién. Desperto usted y arrancamos con la nota. ¡Gambo! ¿Está apoyado la música? Él se activa con la música. No, no. Ustedes no saben lo que fue el disparador de la mañana. Arranca el programa con el tema del beso. Empezamos a hablar del primer beso, si nos acordábamos. ¿Se acuerdan? Sí, claro. ¡Claro! 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 Y el primer beso con nuestras relaciones. ¿El primer beso entre ustedes? No, no. No, no, no. Quiero saber de qué estaban hablando. ¡Bienvenida, bienvenida! Ya que estamos... No, pero entre ustedes hay un beso en la obra, ¿no? Uno. Estábamos tratando de plantearlo con Diego Jóca. ¿Lo podemos hacer, Diego? Uno. Mirá, Diego, dale. Esa cara de ojeta. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Esa actuación, Diego. Porque me lo plantea y sabe que... No hay chance alguna de que Diego Jóca se besó con uno. ¿Sabés que mi madre, un poquito más grande que vos, la fue a ver con la mejor amiga y cuando sale la mejor amiga le dijo, dame un pico. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Mi mamá, que también, docente, cuadradita. ¿Viste, Diego? ¿Cuándo fue tu primer beso? ¿Te acordás? No sé si... Años. ¿Cuántos años tenía? Sí, tendría 12, 3. ¿Viste? Más o menos todos los mismos. Igual que gata. Estamos por ahí. A los 10. ¿Vos a los 10? Sí. Ay, qué chiquito. Botellita. ¿Cómo botellita? Se fue a la botella. Giraba, claro. Qué gran juego. O sea, fue por Timba que me tocó. Menos mal. Pará, ¿y ligaste? Por Timba. Pará, ¿y qué tocó? ¿Ligaste bien? Sí, aparte... Menos mal que le tocó beso. No sé si le tocaba... Pará. Cachetaba, podía hacer beso. Pará, pero ¿qué era entre 12 ese día o era? Había Mario. Claro, vos tirabas la botellita. Claro. Te tocaba y después se volvía a tirar y ¿con quién? Claro. No, te puedo creer. Estuvo bueno esa idea. Después llegaron las chicas otro día. La pasamos bien. Claro. Estamos nosotros solos. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, cuéntenos la obra. ¿De qué se trata? Bueno, es una gran comedia, Nelson Valente, dirigida por él también, que plantea dos matrimonios, un fin de año y un beso que les va a cambiar la vida a todos para siempre. Un beso ahí guardado, deseado y eso es una catarata de situaciones de mucha comicidad. O sea, la risa está asegurada en el beso. Una generación, los 40, 30 y pico, 40 y pico, en donde ya están como supuestamente todo establecido y nada se va a cambiar y este beso lo cambia todo. Y es una catarata de cambios porque al año siguiente, otro fin de año, se vuelven a encontrar otras parejas y vuelve a pasar otra cosa y así... Hala, hala, hala. Sí, sí, sí. Y todo lo... Perdón, Aluga. Sí. Lo bueno de esto es que todo lo que hacen estos personajes, lo poco que veo, es por elección. No es que todo lo que le va pasando es porque van a parar ahí, ¿no? A ellos eligen, después de tal o cual situación, ir a la otra relación, al otro estado y eso también está bueno. Que no es que están obligados... Llearon sin pala. Se va todo el mundo de la hora chuponeando. No, no estás obligado, no porque él me besó, ay, bueno, ahora ya tengo que ser pareja porque me besó, no, son elecciones, que eso también hace que sea más absurdo todo. Claro, claro. Y habla de los nuevos vínculos, de quién se hace cargo de los pibes, quién es el que lidera la pareja y todos vamos cambiando y mutando de verdad. Y quién se hace cargo de lo que quiere ser y de lo que es también. Pero pará, y no hubo perjuicios cuando empezaron a ensayar la obra. Mira, primer beso de ensayo. Sí. ¿Cómo fue? Lo hicimos. Dame un beso. Ojalá, lo que pasa es que hay mucho más siempre que para lo que vos creés. Dame un beso, ven acá. Por favor. Tenés muchos problemas. Dame un beso. Son preguntas, estoy preguntando. Te la jate. Es un beso, es un beso. Pico, 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 pico. Vamos. Dale, vamos. Dale, poco. Va para la radio. Pero escúchame, pará, dejame defenderlo. Ponerle contexto. Es periodista deportivo. Exacto. Por eso mismo, tiene que volver a laburar. Tiene que ir a la cancha. O sea, Jorge quería pasar. Poder romper un molde, ¿eh? Poder romper un molde, ¿eh? Podés dar un ejemplo también. Por supuesto. Podés dar un ejemplo. Para todos los futbolistas después saliendo de... No, bueno, podés dar un ejemplo, pero no, pero sí pasa eso. A ver, nosotros por Soto nos conocemos mucho y trabajamos mucho. Por eso, él es un gran director, me dirigió también varias veces. Yo hasta me puedo imaginar lo que quiere Lu antes que me lo diga o me lo plantee. Y lo del beso, yo estaba seguro que lo mejor que me podía pasar era dejar que él haga. Porque aparte, en el libro, en la historia, el que hace es el personaje de él. Y yo nunca oponerme a eso. Porque si yo me opongo, ya rompo el conflicto. Obvio, claro. Que realmente se acaba la historia. Y es muy gracioso como él lo va llevando, porque la verdad, debo decirlo, que no se lo cuento. Lo hizo todo él, el tránsito del beso. La propuesta y la apuesta. Conjunto, en conjunto. No, no, en conjunto, no te estoy tirando flores. Digo que como él tenía que hacerse cargo de eso, lo puso. Gordo, hacemos esto, sí. Gordo, acá sí. Acá, acá. Y esto es un circuito de besos, que te va a gustar. Hablé después ahí. Está bueno. Aparte, realmente, es como dice Lu, después de ese beso, es otra obra. Claro, claro. Es otra obra. La obra arranca con una intro que te puede llevar a un común denominador, si querés. Y ese beso es un disparador que, nada, hay que ver como para cualquier lado. Está bueno. Es muy divertido lo que ocurre. Y la complicidad con el público. Que va viendo, que va pasando a los personajes. Imagino la identificación constante. Y hay mucha gente en la platea que tiene una gana de decir. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué va a celebrar eso? Besame. Me pasó un gran propósito. ¿Te pasó que te griten así algo? Y nos damos cuenta. Aparte, no basta con escucharlo, sino con la reacción de la gente. Se matan a codazos. De golpe. ¡Bla! 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 Claro, sí, claro. Quiero aclarar que no son los únicos que nos besamos. No, no, no. Más besos y más besos. Sí, sí. Todos colores y formas. Escuchá, me pasó haciendo en la cama de José María Buscari con Maxi de la Cruz. Sí. Que nos dábamos un beso y escuchabas el... ¿Entendés? Entonces ocurre eso. Y el gráfico que poníamos por ahí, no, el anterior. ¿Cuál era el anterior? ¿Lo tenemos el anterior? Decía, perdonalo, ¿no? Perdonalo que es periodista deportivo. No, pero tampoco caigamos en el cliché. Pero tiene que ver con algo que, lo que yo digo, tiene que ver con eso. Pero también puede ser un ejemplo. De avanzada. Claro. Imagina, no puede ser un gran periodista deportivo gay. Y más en este tiempo. Sí. No, pará, pará. ¿Puedes dar tu beso con un hombre y no ser gay? Pará, Luciano. Convengamos una cosa. Para no caer en esa cosa. Pero pará. Convengamos una cosa. Yo respeto todo. O sea, pareja hombre, pareja mujer. Lo respeto. Que pueda no estar de acuerdo es otra cosa. Son elecciones. O sea, son elecciones. Y también se respeta tu elección. Y también se tiene que respetar tu elección. Claro, exacto. Hoy un caballero me pidió una foto. Recién habíamos llegado al puerto. Y es una porquería. Éramos dos porquerías, más o menos. Y me pide una foto. Lo primero que me dice. Mirá que no soy gay, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada. Ah, qué... No, porque... Esta es para mi esposa. Porque me falta que piense que soy gay. No, no pasa nada. No, porque viste lo gay. Le digo, dejá de explicar. Dejá de aclarar, le digo, porque en definitiva... ¿Quieres una foto? Es una foto, claro. Sacá la foto y andá. Se me fueron de la gana de sacarme la foto. Para mí ya sos gay, pero... O sea, me parece que estás queriendo... Hay un montón de cosas que... También lo cuenta Laura, volviendo a la hora y a la promoción. Que se cuente y se muestra. Todo aquello que pasa en la pared al lado. Y por ahí no lo queremos ni escuchar ni ver. O por ahí ni nos cuentan o no queremos. Pero no deja de suceder todo esto. Hay mucho absurdo. Mucho absurdo. Sí, sí, sí. Y situaciones... Pero a fondo. Contado a fondo. Cordero. Artísticamente y literariamente. No es un absurdo de... No es un bodevil. ¡Eh, eh, eh! Arriba aquí. No, no es un bodevil. Son situaciones posibles que llevadas a la comedia generan espejos, reflejos y identificación en los espectadores. Sí, sí. La vida misma. No que uno mira y se va. Están los chicos ahí dando vueltas. ¿Quién se hace cargo? Y acaban pasando cosas distintas. Y estos fines de año que los van a ir transformando a todos. ¿Qué actrices los acompañan? Jorge Lina Luz y Mercedes Funes. Como si fuera poco. Tremendo. Terrible. Terrible actriz. Seguida hubo entre los cuatro así... Sí. Y nos conocemos hace muchos años. Te han trabajado, ¿no? Sí. Y eso también facilita un montón de cosas. Allá era mucho el camino. Hasta para los momentos malos, el conocerte facilita un montón de cosas. Y venimos de compartir una temporada de casi tres meses en Mar del Plata. Con premiación. Claro. Mejor obra. Mejor comedia. Mejor comedia. Mejor actriz Jorgelina. Fue la obra más nominada. Sí, sí, sí. Fue la obra con más nominaciones. Eso a nosotros no solo te alimenta el ego, sino que te hace darte cuenta que elegiste bien. Eso está bueno también. Sí, sí. Porque cuando todo empieza a suceder, por más que tengas el elenco que tengas, que tengas la obra que tengas, que tengas la producción que tengas, es toda una incertidumbre. O sea, hasta que no estrenamos nosotros, hasta que no está la gente, ¿no? Básicamente. Exactamente. Hasta que no tenés la gente, no sabés si estás viendo mal lo que estás haciendo que vos pensás que sos. Sí, sí. La obra terminás de comprenderla ahí. Es muy distinto. Funciona función también, ¿no? Porque no siempre funciona exactamente lo mismo. Gente que la vio dos o tres veces, nos ha dicho un amigo de Lu, que la vio varias veces y muy generosamente, cada vez que venía gente a Mar del Plata, el paseo era traerla a ver el beso. La vio como cinco o seis veces. Nunca vio la misma obra. Claro. Increíble. Y además, los públicos son... Es lo mismo, ¿eh? Pará, ¿y no les pasó alguna vez que decís... Hay determinadas situaciones, determinados parlamentos, decís, che, ¿por qué digo esto? Y cuando lo hacés con el público decís, mirá dónde estaba. Entra, claro, claro. Y cuando te das cuenta que lo estás diciendo mal a esas 20 funciones. ¡Me querés matar! Que vos te pensás que sos un actor profesional. Y en un momento decís, mirá, mirá, hoy lo voy a decir con una pausa más. Y hacés una pausa y decís, y entonces, ¡guau! Voló la sal y vos decís, hace 20 funciones, que lo vengo haciendo como... Y vos tenés que seguir actuando, te queda en la cabeza eso. Claro, te quedás imbécil. ¿Es muy distinto el público uruguayo al público argentino? En este aspecto que estás marcando más puntualmente, sí. Sí. Somos más recalados. No, no sé si... Clásicos. Es más clásico. Por eso te digo, y volvemos a lo que decíamos antes. Se respeta. Como tu elección, se respeta. Más allá del chiste. No, no, viejo. El argentino es más lanzado, capaz. Sí, pero por... Un poco más efusivo. Más efusivo, más desfachatado, si querés. Pero después, la obra no solo tiene algo que para mí con el tiempo va a ser atemporal, por más que ahora puede ser temas que no se cuentan tanto, sino que es aceptada por la gente. No es ofensiva, no es peyorativa. Y vuelvo a decir lo que dije antes, todo lo que se cuenta, sucede. Entonces nadie ve algo que dice... Ah, bueno, dale. Nadie va a sorprender con nada. ¿Qué hace Gollum? Ahí, no, no, no. Vas a ver algo extraño. Si no es traído de los pelos. Y lo bueno es que la probamos en un lugar de veraneo. Entonces hemos tenido mucho público de todo el país. Eso también está bueno. En Mar del Plata. Entonces hay algo ahí que... Tenemos que averiguar un par de palabras a ver si son iguales. A ver cuáles, por ejemplo. ¿Tijeretas vos no querés saber? ¿Tijereta? Estamos revelando. No, es un texto. Es un texto, hijo. Tijereta es como una forma... ¿Verdad, la que me metí? Dale, pará que te ayudamos a salir. ¡Puera, voy! ¡Frutis se puso la ría! Dejá, no me hagas nada. No me hagas nada. Dejá, dejá. No te preocupes. ¿Cómo? De otro lado. Y ya te puso nervioso. Sí. Tijereta, en un momento, dos chicas que están juntas. Cuando nosotros estábamos juntos. No, pero no es que es una pavada. Entonces tijereta se dice por las chicas. No es una pavada. Son cosas chavacanas. Ah, pero acá se usa. No, pero eso se va a entender igual. No, pero yo digo por eso. En el unfardo, en la deformación. ¿Para qué es un color sentir? No, no, pero... Fue tu amigo el que te lo hizo. Ah, lo que digo que la deformación de las palabras no es lo mismo para nosotros que para ustedes. Muchas palabras. Entonces no tiene gracia. No lo van a entender. Ustedes no entienden lo que es tijereta. No, pero acá sí, obvio. Pero lo pasó cuando vinimos con... Metés un chiste y te... Meté tijereta que la van a entender. Claro. Metela tranquila. Meté tijera. No pasó cuando vinimos con desnudos, que hicimos cinco. Y el que vio, alguien que vio la primera dijo, si dicen cada... Esta palabra va a entrar. Y en la segunda, creo que lo probó Gonzalo Heredia en su momento, y entró y fue buenísimo. Claro. Era algo más Uruguay. Qué tremendo. Es un evento especial el fin de que viene, que vamos a estar sábado y domingo en el Metro, porque cumpleaños el gordo. Así que vamos a estar... Es verdad, cumpleaños. Vamos a estar festejando el cumpleaños. De celebración. Mirá. Así que pueden sacar la entrada por Red Ticket y además traerles un regalo. Dos pájaros. Y a soplar la velita. Es como el casamiento, le ponen la lista en la puerta. ¿Y cómo siguen después de la presentación de acá? Después nos vamos a Córdoba en Semana Santa. No, ¿Santa Fe? No, esos antes, este. Ah, este. Este estamos en Rosario, Santa Fe. El próximo estamos con ustedes aquí en Montevideo. Ah, y pasa a Córdoba. Nos vamos a Córdoba a hacer Córdoba. Y después vamos a Calle Corrientes. Y después Calle Corrientes, mediados de abril. Bueno, en Calle Corrientes van a tener... ¿Trabajo individual en otros proyectos, Andan? Estamos, estamos, estamos con algunas cosas. Siempre hay que tener otras cosas. Y sobre todo en nuestra profesión, que te permite eso, no está mal. ¿Teatro o también...? Yo voy a ver si puedo hacer cine. Y si hago algo más de teatro, es más para finales de año. Ahora nuestro compromiso está con el beso. Igual que él. Él hará seguramente mil cosas, pero tenemos la línea ya... Y ahí es como lo que organiza es... ¿Y cómo marcan su agenda de acá hasta... Y bueno, justamente, el beso está marcado así. Bueno, ¿qué salió? Tal cosa, ahí se empieza a negociar con producción, horarios, días, todo, para poder hacer lo otro y no joder al beso. Sí, ya estamos comprometidos hasta agosto, septiembre, con el beso. Sí, sí, una. Eso sí. ¿Se abren muchas chances de laburo con todas estas nuevas plataformas que hay? Recién decías, capaz que de boteo ganas de hacer cine. Sientes que se abrió mucho el espectro por eso. Bueno, el cine no... La plataforma lo que generó fue muchísimo más laburo, es verdad. Hay muchas producciones que antes capaz que no se hacían. Lo que también se abrió un mundo inmenso que antes por ahí era un producto más pequeño, que nos movíamos nosotros, que sabíamos con quién había que hablar, con quién no, quién generaba el trabajo y quién no, y eran cuatro. No había más que cuatro. Ahora hay más. Ahora hay gente en otros países ya que no sabemos quiénes son. Yo, por ejemplo, que nunca... Hablo por mí... Perdón, ¿eh? Nunca tuve representante. Sigo sin tenerlo. Y esta vez me junté con un amigo, le digo, dame una mano con el tema de las plataformas porque hay audiciones o cosas en el exterior que yo no me entero. Claro. Entonces, vos que estás viajando y estás al tanto, tienes otros grandes actores, tirame el dato y si sale algo, bueno, se comparte como corresponde. Sí, además con la pandemia cambió mucho. También. Antes por ahí te llevaban a otro país a hacer la audición, a encontrarte con el director o viajabas y eso, ahora se armó vos en tu compu, en tu casa. Sí, sí, y aparte estamos viendo cine de otros lugares del mundo que, yo lo sé, no sé, serías coreanas, que de repente no veíamos, que están buenísimas. Espectacular. Decime que la viste, decime el nombre. Por supuesto. ¿Cuál es? ¿La de la que están todos locos? ¿Cuál de todas? La película que ganó el Oscar, no. No, ¿cómo se llama la que dijo Jorgelina? La que vimos, la que nos pasó Jorgelina. Sí, no me acuerdo. ¿Es una serie? ¿Es una serie? ¿El Juego de Calabarnos? ¿El Juego de Calabarnos? No, 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 no. Esa ya pasó. ¿Bronca? Parece que es esa, ¿no? Bronca puede ser. Sí. ¿Coreana o China? ¿Coreana? Coreana. ¿Están todos relimados? Bueno, también al mismo tiempo abre, abre el abanico, digo, habré estado en las plataformas, a mí me abrió Italia, me abrió Brasil. Claro, claro. No solo como actores, sino como directores también. Bueno, Bayona contaba que para la Sociedad de la Nieve que no conseguía quienes lo apoyaran, sobre todo en España, y Netflix. Bueno, pero él dirige mucho, él dirige mucho en Europa, en Italia, en España. Dirige mucho porque por ahí... Eso pasa, se abre, se abre. Se abre el proyecto y se va allá y se fue allá y se hizo una temporada allá. Claro. Eso pasa. Yo estoy dirigiendo mucho el tránsito en Buenos Aires. Está complicado. Un país corriente, un país corriente, en hora pico ahí se complica. ¿Alguna vez pensaste en dirigir? Sí. Mil veces. Es más. Lo hace también. Siempre que trabajo con directores... Arma buenos equipos. Les pido, o les doy, le pregunto, ¿che, puedo meter esto? Lo que pasa es que una cosa es querer dirigir, creer que tenés la capacidad o pensar que lo podés hacer, otra cosa es estar formado para dirigir. No es lo mismo. Él estudió dirección, entonces, a veces hace una apuesta, ¿sabés por qué pedís esto? Porque después vas a tratar aquello. Por ahí uno que sabe o quiere dirigir dice, no, es esto. Y no estás viendo que no es tocar los... No solo el instinto, sino el todo. Sí, ¿desde qué lugar se paran? Mirále que les voy a tirar, ¿eh? La contestan... Ahí está ahora, ojo. ¿Desde qué lugar se paran con esta postura de Milei contra la cultura? Porque muchos lo tildan de que es un ataque a la cultura argentina y un montón de artistas que se han referido a este tema. Sí. ¿Les preocupa? Sí, claro, vos no nos preocupes. Claro que preocupa. Sí, en nuestro trabajo. No, aparte es una agresión que siempre como muy personal y a veces general y de confusión, ¿no? Porque se va en contra de algo que tiene presupuestos genuinos, que sale de otros lugares, que la misma actividad genera laburo. Ni hablar con esto que hablás de las plataformas y todo eso. ¿Se ha generado alguna movida a nivel de actores como para intentar paliar esa situación o enfrentar? Yo ahora ya lo veo tipo marketing. Como me pongo de este lugar y genero eso. Es que nosotros tenemos que defender nuestra fuente de trabajo como sea cualquiera. Entonces, siempre que suceda cualquier cosa que no estemos de acuerdo, tenemos un sindicato fuerte y somos un grupo fuerte de los actores argentinos. Eso es todo lo que pensamos. Y cuando tenemos que charlar, nos juntamos y charlamos. No caemos en discursos fáciles. Se junta, se habla, se decide, no... Tenemos actores, tenemos la saga y tenemos un montón de gente que nos representa que toman postura directamente. Eso a nosotros nos deja tranquilos. Bueno, hablamos de cosas lindas. Vamos, todavía. Bueno, entonces se presentan el 16 y el 17 de marzo. En el metro. En el metro. Entrás por retiquet. Todo el domingo. Ahí está. Y cumpleaños de... Y cumpleaños, que hay que llevar un regalo. Sí, una comedia que no traiciona, que tiene la risa asegurada. Ahí está. ¿Algún pedido especial para el regalo? ¿Alguna cosa que sea? No, no, no quiero nada de un chiste. A ver si todavía la gente lo está vencedor. No, no, no. No, lo que sí es... Tenemos una hora, una hora veinte, una hora veinticinco. A veces nos va un poco más de un ritmo de comedia importante. De una historia linda. Estamos muy contentos. Sí, claro. Muy seguros. Con ganas de reírnos. Sí, sí. De pasar un buen momento. A mí me pasa siempre lo mismo y quizás siempre digo lo mismo. Pero me encanta decirlo. Hay que animarse a invitar gente. A mí me da pudor. Me da mucho pudor. Por más que venga acá a promocionar. Si yo no estuviese... Convencido. No fuese... Claro. No estuviese convencido, no fuese parte de la obra que soy, me daría más pudor. Bueno, lo hablamos con muchos artistas. Vení que te vas a... Te aseguro que si no te reís, yo te devuelvo la plata. A ese nivel. Me animo a eso. Claro. Me animo a eso. Ahora si vas a venir a no reírte para que te dé la plata, no te la voy a dar. No, pero que la gente se tome el trabajo. Yo me voy a estar así para llevarte tu plata, no te la voy a dar, boludo. Pero bueno, a eso me refiero. Eso te deja tranquilo a la hora de convocar a la gente. Qué bueno. Buenísimo. Un placer enorme, como siempre. Un placer. Un placer. Y éxito. Muchas gracias. Nos vemos el fin de semana. Vamos a ir a ver Elvis. Lo despedimos con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Ya venimos. Ya venimos. Vamos a la pausa.